¿Qué onda rosa? Aquí el Melek En un nuevo video Hoy estamos en la cuenta patrolear Que no es patrolear Y nada, vamos a jugar Tryndamere Voy contra Orn Matchup decente Nada muy destacable Lo único es que No sé, si el champion este se arma Tavis y Bramble Vest Ya no lo mato, pero O sea, por el momento Yo creo que si se puede ir soleado Alguna vez Ok, traigo un plating Eso me gusta Oh papá Ya empezamos con Los bloqueos de minions Ok, veo que está hitiando Un montón la guave, wey A ver El daño base de Orn Bastante Sus No Voy a costear Ajá O sea No guste antes Porque tipo O sea, se quedó pegándome En un spot Donde no debería De haberlo hecho Voy a subir los puntos a la Q Igual no creo matarlo aquí Está bien Le quemamos flash Talía patea para top Pero todos sabemos Que cuando mis jungles Patean para top No es como que pateen Realmente para top O sea, están Van a estar cerca de mí Pero no me van a gankear Pero bueno Voy contra Nocturne Ok, mi Fizz ha sido solo killeado Eh What? Bueno Eh, Nocturne Nocturne le tiró Eh Nocturne le tiró ¿Cómo se llama? Eh, a A un minion What? Eh, es lobeado Eh Puede ser Puede ser por enfrente Gracias Yo pensé que Le iba a trolear Bueno Se me pusheó hacia mí Muy bien Empezó con una doble kill Nocturne la Sprinteó Como no tienes una idea Y la verdad O sea Obviamente está mal ¿No? Pero me ha pasado O sea Sinceramente Me ha pasado Me ha pasado Firiar A un minion O sea Legal Bueno Igual O sea En ese spot Orr no tenía flash Ya Estaba Estaba muy low En cuanto vi la E Hacía el minion Dije Ok Aquí la prendo May Eh Y justo Talía estuvo por topside Entonces Con madre Aquí Yo creo que me voy a rushear A Sabes que Me gusta mucho Hydra en este match Pero Todavía está por verse Un poco Tengo red Pero tengo una wave Muy grande No sé si quiero Traear realmente Si hace Q Aquí por enfrente Está bien No le voy a dejar Este hit Gratis Eh Si me deja Hitear la wave Aquí Maybe No O sea Puedo aligerar un poco La wave Intentar Ah Gastó su guard Esto es medio Medio ilegal La verdad Ahí perdió O sea Está bien Realmente Que haga esto Me da igual Porque tengo red buff Y aparte Estoy aquí A gusto En mi torrecita Sabes Opa Eh Oye Al chile Se duerme este vato Y lo ando sprinteando Bien No soy 6 Pop Literal aquí Si se acerca Por este minion Lo mato Y va que a Por mi bien Tengo Quiero aprovechar el red O sea Quiero que se acerque Subió 5 Bueno Necesito que se acerque un poco más Aquí no lo mato O sea Si lo runeo desde aquí No lo mato Entonces Quiero que se acerque Por un minion Man Ah ya perdí el red No importa Bueno igual Tengo ghost Dentro de poco 25 Y lo puedo Daiviar con esta wave Enorme Sabes Que hace Q Para enfrente Ok Está muerto Ok Ya sé que voy a hacer Aquí la prendo Aquí la prendo Mai Ah la troleé La troleé Bastante Voy a crashear esto Y me voy a alargar Qué peor Eh ¿Me va a pelear esto O qué? Ok Ah No sé Sinceramente No sé qué decirte En este momento De mi vida Eh Talía lo jugó Bien Pero No sé Estos tipos Vamos a decir Que la trolearon No me esperé No me acordaba O sea bueno No vi los ítems De Lord Y no vi que había crafteado El Digite a 6 aquí Me puedo ir soleado Nah mentira Mucho Voy a dejar que Si quiere frisear Eso que lo frise Igual ahorita vengo Y lo rompo No vi esto No vi la cota ¿Sabes? Por eso cuando la aprendí Vi la animación De la reducción de daño Dije Ok Trollía He estado empezando En este match De aquí en adelante No sé Siento que ya no lo voy a matar Entonces me voy a ir por esto ¿Cómo estabas dudando De mi pick De mi talilla jungla? Ok Yo no Creo que si hubo un pedo ¿No? Un vato puso De que no me gusta esta compa O sea que Man O sea Literal Estamos en esmeralda Podemos jugar Lo que sea No importa No hay chance Eh Pues Estoy bastante por encima En si es Y todo Pero O sea Inclusive Aquí Siente que este Veis Muy difícil de matar El Orn Ya O sea En una En una Estado Even de partida O sea Estando iguales En cuanto a oro Sería casi imposible O sea Sería imposible Matarlo Literal a este champion O lo matas level 1 O sea O lo matas level 1 al 3 O O ya O ya mamaste Porque nunca lo vas a matar Es muy tanque Y se arma muy tanque Y No necesita en si Como armarse daño Ya que La pasiva esta De cuando tira su fueguito Más el grasp Te baja Trillones Aquí nomás Entonces Intentar no fallar Si La única manera que voy a tener Para sacar En este hacha Podrías irte Incluso Demolish Demolición No estaría mal Mínimo ir sacando Un poquito de placas Aquí me quiere pegar El El madrazo cargado El chile No importa Tengo full fury Me puedo curar eso Pero simplemente No le quiero dar El stack de graso ¿Sabes? A ver si me deja Hitear torre Probablemente aquí Me quiero hacer Ultimate ¿No? Está bien Me voy a curar De una vez Oh man ¿Va a flashear? No Está bien Fizz me puede rotar No vi eso Ok Hay planta Bien Así no tengo que vaciar Hasta tener Matacrakens Rocheado Noclone está por bot Igual es level 5 Todavía no me puede matar Aquí si se puede morir Porque ya no tiene R Ya no tiene maná Se tiene que Backtepear Y creo que no tiene TP No, no tiene TP Entonces Aquí como que ya La tiene complicada Igual tengo que tener Fury Yo creo que lo óptimo Sería tratar de Lo pusharle aquí Para que si él Se acerca Pues Se muera Tiene doble Robby Crystal Aquí lo puedo matar Creo Justo aprendió Ultimate Orphan Pero creo que no es Para top Bueno Puedo matar En el medio Eso me gusta Podría hacerse Heraldo Aquí Pero sin mucho problema Ah, pero está matando Al otro honger No sé Así es el juego Sinceramente Este macho Da mucha flojera A veces Cuando te pones a head Normalmente los horns Pues ya no se acercan A la wave Pero Si lo ves Objetivamente Pues le saco 30 CES 60 kills O sea Happens O sea Tienes que tener Incluso cabeza Para poder jugar bien Un tanque Porque normalmente Es lo que hacen todos ¿No? De que sacas Trindamer Te contesté en un tanque Pero Pasan estas cositas Eh No lo podemos Deviar o si ¿Qué trae mi talilla? Mi talilla trae Magic Pen Boots Ya no tiene Ah Upa Aquí yo puedo entrar Eh Pero a ver Mi talilla No sé Me la troleo Ahí ya Opa Casi troleo Dime que la matas Uy man Mi talilla Mi talilla La está Jardinteando No sé No se comitió En el dive ahí Eh Tengo que irme No Que va a venir a top No No tiene ulti Uy Literal Casi me mata Casi me mata Ahí güey Ah Casi me muero Ahí Brother Debería agarrar esto Pero No me voy a gridear Por la güey Viva Creo que Aquí Soul Breaker No está nada mal De segundo Ok El problema es No morirme En un rom de Fizz O sea Lo peor que puedo hacer Ahorita es darle Shotdown al Fizz De ahí en fuera Nocturne Me da igual Tiene Tiene Israel Nami Ah mira Me quedó muy bien La wave Me quedó un Fizz Aquí Sin querer No tengo ulti No tengo necesidad De jugar agro En este timer Si me muero Soy un troll Bueno Tengo Mata Krakens ¿No? Este vato ya La neta le bajo Mucho Pero no No debería ser así Pero es que Le saco un level Le saco un item Completo ¿Sabes? Simplemente lo voy a Fizz No se puede acercar Igual No lo mato Tan fácil Pero él no lo sabe Probablemente piense que Me lo runeo hard O sea Si me lo runeo Pero no lo alcanzo a matar Tendría que quemar Algún summoner Este tipo va Va a Parmear así No se La vida del top No Eh Ok Aquí el Fizz ya se rompe No tengo Uff Ah Está bien No quería perder ese minion Eh Va a tirar Q aquí ¿No? A ver A la bestia Instantáneamente Q hacia atrás Jefe Me hubiese gustado Ese heraldo en top Para liberarme Porque la neta O sea Esto ya me está dando hueva Literal lo único que tenía que haber hecho Orn es respetar Suena Suena meme O sea Ya sé que es un meme Pero Literal es Respetas O sea Los tanques tienen que respetar Los niveles Eh Del 1 al 3 Porque No No tienen nada Resistencia Entonces Son los únicos spots Donde se pueden ir Como que runeados ¿Sabes? Y el tipo Pues no lo hizo Y ahora Pues La chupa ¿No? Un poquito Ve bot Nasus ¿Sí chat? Me están empezando Ya están explicando Cómo se juega el LOL Por el chat ¿No? Bueno Técnicamente sí Porque ya cayó bot Uy man Qué hueva esto O sea Igual Le sacó 60 60 A este minuto No es normal Aquí ya es donde puedo Realmente pushar Las waves Porque ya voy a tener Ghost Entonces Puedo meter las waves Irme a runear Al jungla Pues en su jungla Vaya Y si me llegase A gankear Creo que puedo hacerme 2v1 Sin pedos Mira el daño Que hace ese champion Güey Ni yo puedo hacer eso Eh Me tengo que cuidar Fizz no está Ah bueno Fizz está medio Ya se mostró Probablemente me caiga Un ulti a top ¿No? De nocturne Quiero pensar Eh No sé dónde está Mi compadre Ah mira Tiene guarda aquí Justo estaba Nocturne Por top ¿Qué dije? Jefe Eh No sé Lo podemos Daiviar O sea Nocturne Está queriendo Ultear a top ¿No? Oh Ok Mamó mi talilla ¿No? Voy a hostear Aquí Bueno No sé cómo talilla Tenía flash Pero creo que ahí se salvó Yo pensé que me la iban a prender A mí en corto Ok Mi talilla Está jugando bien Me gusta Y ya puedo sacar top Y largarme Esta línea de la ver No No sé Oye los tops Ese Les mama O sea Obviamente hay Excepciones para todo No No quieren No lo digo por Por Generalizar O lo que sea Pero la neta Si quieres claimar Independientemente Casi que lee lo que sea Por el hecho de ser este servidor Por el hecho de ser LAN No juegues tanques La neta Yo creo que ese es un Es un buen pro tip La neta Bueno pro tip Pro O sea un tip Que les doy La neta no juegues tanques No porque este vato Este gapeado O lo que sea Porque Sino que la neta Nunca son de flipear tu juego Pensando que tu botlane Va a jalar ¿Me entiendes? O sea Este wey Independientemente Juegue bien O juegue mal Depende un montón De otros players Y eso En LAN no funciona Independientemente Del elo Así Obviamente hay excepciones Hay tanks players Que claimean Porque son extremadamente buenos Pero No sé Llegar a ese level Mejor Ponte a jugar Champions carries Y ya Y va un poquito De la mano Con la filosofía De Si tu no carreas Nadie va a carrear ¿Sabes? Va a hacerme Ey ¿Se va a alargar o que? No quiero que me dé el fin Si quiera Este tipo lo puedo adiviar Si quiero Pero Probablemente Vaya vaquiar Opa Tiene ser senador El RL O sea No me hace daño No tengo ghost No sé Runear al RL Está medio complicado Pero prefiero RR a la Orn La verdad Me da menos asco Aquí Mi único cometido Es meter waves Y robarme Y robarme Todo el bot side De este vato Hasta que salga Baron Y ya con el Baron Podemos enviar Van a pelear Aquí probablemente Medio Y yo voy a Literal tirar El nexo Sí Están todos Top side No Clump va a Backear Sin R Ok Lo mató La telilla Yo creo que van a Sorrendear Ninguna de sus Lanes ganó Realmente La bot lane Está ahí Ven Wey ¿Es en serio? O sea Ahorita les voy a Explicar Por qué Me duelen los ojos Acabo de ver O sea Esto es lo peor Que puedes hacer Como Como jugador de tanques O sea La diferencia Entre los champions Tanques y carries No nomás está En el Ah aguanto más Sino que Las R's De los tops Tanques Son Podría así decirlo Tienen el nombre De game changer ¿Qué significa? En la traducción Al español Eh no Bueno Este Básicamente Es tu R Sirve para Fitear Eres un champion De fights Eres un champion Que si clavo Una buena R Puedes voltear Un juego fácil Entonces El hecho De que tú Wey Intes en línea Que normalmente No deberías De intear Si juegas un tanque Porque Eres como que En tu primer reset Sacas un ítem Que se llaman Tavis Y Y ganas ¿No? O sea Ya no te puedes morir ¿No? Y ahora Ok Intiaste No hay pedo Pero el hecho De que Vayas y tires una R A la side Wey A un Tryndamere Al chile Si estás bien Ilegal La neta No es por flamear A este wey Da igual Es como No estamos flameando A Camilo 2007 No Es más que nada Como Yo siento que es El tip Da igual Si este wey Fuera Camilo O fuera quien sea Está mal No se hace eso Si juegas tank Solo Intenta no intiar Y grupeate Y ahí le picas A tu botón Pero no Luego no estés Como que Griendo match Machear Porque O sea El objetivo De tu De tu pick Ya no Ya no cobra Sentido Ay wey Creo que Ah mira Tenía Justo lo maté Con el red Pobox Tirar Y runearme La Nami Si quiero Tiré in hit Ni me he dado cuenta Alguien tiró in hit O sea fui yo El que lo tiró O no No sé No No me hace nada Voy a flashearle No quiero que Vuelva a sacar Ulti dash Eh Nami está muerta No Sí Nami está muerta Nami Para donde vas Esa es mi pregunta Ok Rakan Las novedas Uh Que bueno Uh Rakan es Faker Mira yo Maté gente Porque soy Top laner Mira yo Juego Tryndamere Soy muy talentoso Ay wey Ni siquiera tengo palito Bueno Podría vender Dishel El único Pero es que No sé para qué Empezar No sé ni para qué Vine a bot No me he dado cuenta Que ya había tirado in hit Sin darme cuenta Y el tema de venir aquí Es que No farmeas nada ¿Ves? O sea literal Dije Quiero un minion Para esto Pero saqué oro Del varón No sé Aquí en este punto Si yo fuera del otro equipo Porque Ok Vamos a hablar Desde el punto de vista De que A mí Yo he estado en el lugar De alguno de estos brothers ¿No? Donde tu equipo va a ser 20 ¿Por qué no tiras FF? Claro A lo mejor Ninguno de ellos quiere hacerlo Quiero tirar FF ¿No? Pero No sé No veo No veo pies ni cabeza O sea según la aplicación Esta que tengo Que es Blitz ¿No? Ahí cuando un vato Me pregunta Eh ¿Cuál es? Blitz Blitz Es Blitz Esta madre Según Vamos como 15 Como 17k Head O sea No te mames En mi vida Wey 17k Head Man Literal O sea bueno Surrendieron Somos muy buenos Esmeralda es fácil Solo Flipea tu botlane Que salga bien Y Y que El nocron enemigo Le tire fear a un minion Nada Eh raza Espero les haya gustado El video de hoy El segundo Ya saben que Apoyen ese pedo Wey Apoyo Que estamos reviviendo El lol Estamos reviviendo Tryndamere Y nada Ya saben que Yo filmé el egg Y nos vemos Hasta la próxima Adiós Woo Gracias.